Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Estoy aquí con el análisis del avance del episodio 356. Antes de comenzar, quiero hacer un recordatorio. La narración del episodio 355 completo estará al aire pronto. Habrá dos temas principales en esta sección. Seher tendrá cuidado de que Yaman no se ría demasiado y alguien le dirá a Seher que en realidad no conoces a Yaman, y Seher se preguntará si el verdadero hombre es bueno o malo. Comencemos nuestro análisis. Seher y Yaman miran videos graciosos en la computadora. Yaman dice que este lugar es muy gracioso. Si Seher es gracioso, ella pregunta por qué no te ríes. Yaman dice que me estoy riendo es muy gracioso pero no hay sonrisa en su rostro. La mente de Seher permanece en este estado. Yaman dice que crees que no se chiste, cuento corto divertido. Seher dice que no eres como alguien que cuenta chistes, eres muy serio en absoluto. Yaman también le cuenta chistes. Yaman está muy contento con la cercanía de Seher, dice, creo que algo ha comenzado a cambiar desde hace mucho tiempo. Seher le dice a la psicóloga creo que ahora confío en ella la vieja actitud tímida de Seher no será fría. Seher le contó un chiste a Yaman, Yaman dijo, ¿por qué le dijiste esto? Seher dijo para hacerte reír. Yaman dijo que lo hiciste, me reí mucho, pero no había ninguna sonrisa en su rostro. Seher se sorprendió de nuevo. Esta mujer le dijo a Seher que Yaman no es el que conoces, Seher se confundió y se preguntó. ¿Cuál es el verdadero Yaman? ¿Es bueno o malo? Seher conocerá la mala personalidad de Yaman. No olvides suscribirte a mi canal, nos vemos el lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!